Bueno, vamos a ver lo que son los modos de fusión, para ello vamos a seleccionar el Spiderman que ya teníamos, le damos a selección, perdón, primero la varita afuera selección, invertir tenemos el Spiderman, le damos a copiar y luego vamos a otra foto cualquiera y lo pegamos ¿vale? recordamos que para cambiar el tamaño vamos a hacerlo un poquito más grande transformación libre, pulsamos la tecla de mayúsculas y la dejamos pulsar, ahí está y ahora esta capa la vamos a dejar igual la podemos poner, la capa se le cambia el nombre haciendo doble X y podemos poner Sp básico y esta capa la duplicamos, vamos a duplicarla varias veces duplicar capa vamos, unas cuantas veces duplicar capa duplicar capa y selecciono todo el intento de duplicar bueno, ya tengo un montón ¿vale? lo que voy a hacer es ir ocultando todas las de Spiderman y a cada una le voy a explicar, le voy a aplicar un modo de asociación voy a ir explicando lo que son ¿vale? entonces una vez que tengo esto me voy aquí la activo, lo primero que le voy a explicar es la opacidad la opacidad es si es opaco o transparente ¿vale? lo puedo hacer todo lo transparente que quiera por porcentaje o opaco ahí lo tenemos ¿vale? le doy al ojo, lo quito pongo otra capa la selecciono y voy a ver los modos de fusión por ejemplo disolver disolver es muy gracioso porque siempre así no se ve nada pero si lo bajo un poquito ¿veis? como si esto volviera la foto otra la selecciono voy probando oscurecer se oscurecen los colores ¿vale? otra y voy probando multiplicar se multiplican los colores por la de abajo son operaciones matemáticas súper complejas ¿vale? pero el resultado queda en S color más oscuro ¿vale? y así podemos ir probando todos los modos de fusión que hay por ejemplo superponer lo que cambia y os digo son las operaciones matemáticas y siempre se puede cambiar la opacidad del efecto otro por probar luz focal ¿vale? y así vais probando los distintos modos de fusión por ejemplo color ¿vale? otro restar se restan los colores pero eso yo lo que quiero es que probéis ¿vale? probéis, probéis, probéis con todos los modos de fusión luminosidad se queda con la luminosidad de la foto nada más luz intensa superponer ¿vale? pues esos son los modos de fusión que permiten especificar cómo se mezclan una foto con las que tiene abajo ya veremos el efecto más bonito pero lo que quería era lo práctico ver cómo se hace se puede cambiar la opacidad, etcétera ¿ok? pues ya está esos son los modos de fusión son los modos de fusión